Es que es así porque cada vez quedan menos jornadas y para Santa Tecla complicadísimo si no consigue sumar. Sí, claro. Para ambos es necesaria la victoria por la situación de Faf, porque viene de ser derrotada en casa 4 a 0 contra Luis Ángel Firpo. Pero Santa Tecla si no comienza a sumar de a 3 y de a 3, o sea, no es ni siquiera el empate, se le va a ir complicando muchísimo las cosas por el tema del no descenso. Por dicha, no estuvo expulsados en el último partido, ni siquiera amonestados en el juego contra Platense. Van a recuperar a Anthony Roque, ya jugó el partido anterior Gonzalo Tarifa, que también había sido expulsado. Pero sí, este equipo de Santa Tecla necesita tener esa misma velocidad, ese mismo hambre de querer ganar, como lo demostró en el partido con Firpo, que luego le termina dando vuelta el conjunto pampero y termina empatando 3 a 3, pero tiene armas para poderle ganar a Faf. Sucedió en la primera vuelta en Son Sonate, 3 goles por 1. Entonces necesita encontrar ese orden y esa misma efectividad que tuvo en el Ana Mercedes Campos este sábado en Santa Ana. Carsten, no ganar para Santa Tecla es dar otro paso atrás y casi, casi estar tocando la segunda división. El Santa Tecla tiene la soga en el cuello. Con Milton Aparicio hacíamos la cuenta en Radio Fuego. Quedan 8 partidos. Necesita 3 victorias consecutivas para igualar a la Jocoro. 3 victorias consecutivas. O sea que el Santa Tecla no solo necesita triunfos, necesita un milagro. No solo necesita jugar, necesita orar. Porque lo contrario, es que no depende de sí mismo. Santa Tecla puede ganar los 8 partidos que le queda. Y si Jocoro los gana también, o empate. O sea, el Santa Tecla, por eso digo, tiene la soga en el cuello. Depende de lo que haga en estos 8 partidos, pero también depende de lo que haga Jocoro. Y también, de forma rápida, porque ya viene el avance también. Claro. Mencionar o también pedir a la Federación Salvareña de Fútbol que dé rápido la resolución del partido pendiente contra Jocoro. Porque no es lo mismo de que se dé la resolución en ese momento de la próxima semana, a cuando ya estén en las últimas tres jornadas a falta de que finalice la segunda vuelta.